Estudiantes, cordial saludo. Vamos a mirar entonces cómo trabajar con las redes sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Para ello entonces vamos a ingresar al navegador y vamos a iniciar con la página web de YouTube. Entonces voy a ingresar a YouTube y aquí en YouTube le debo decir iniciar sesión. Al iniciar la sesión entonces debo digitar la dirección del correo electrónico. Aquí les recomiendo copiar la dirección porque la van a necesitar nuevamente. Le dan siguiente y los va a llevar entonces a esta plataforma. En esta plataforma o en esta entrada le van a pegar entonces la dirección del correo electrónico y digitan entonces la contraseña. En ese momento entonces vamos a acceder a la cuenta de YouTube, al canal de YouTube y vamos a escribir aquí Uniminuto Bello. Bien, listo. Y acá, estando acá, le hacemos un clic donde dice canal. Aquí en Uniminuto Bello le decimos canal. Y vamos a encontrar todos los videos relacionados con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Lo más importante acá es que se suscriban a la cuenta y al canal para que queden registrados. ¿Correcto? Entonces aquí van a encontrar una serie de videos de índole general correspondiente a la seccional Bello. Esta es entonces el canal de YouTube en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Ahora vamos a mirar el Facebook. Para el Facebook entonces vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a ingresar a Facebook. Perfecto. Vamos a ingresar el correo electrónico y vamos a ingresar entonces la contraseña. E ingresamos a Facebook. Estando aquí, una vez estando aquí en Facebook, entonces nos vamos o escribimos Uniminuto, seccional Bello. Aquí ya lo tenemos, ya apareció. Y esta es la página en Facebook de la seccional. Inmediatamente les recomiendo hacerle un clic aquí en Me Gusta para que queden también registrados. Adicionalmente pues pueden mirar la página y pueden mirar obviamente todos los avisos y todos los videos que se colocan allá de los eventos de la seccional. Por último vamos a abrir otra ventana y vamos a trabajar la red social de Twitter. Entonces vamos a ingresar a Twitter, twitter.com y vamos a digitar entonces el usuario, en este caso, y la contraseña. Iniciamos la sesión y acá está, llamamos en Twitter. Una vez estemos en Twitter, vamos a digitar acá en la parte superior derecha, arroba, Uniminuto, Uniminuto Bello. Aquí ya lo encontramos, le hacemos un clic y ya podemos ver las noticias y todos los mensajes que salgan de la seccional Bello. Estas son las redes sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Muchas gracias.